de una pirámide pentagonal la 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 esto es una pirámide pentagonal tiene de lado 16 decímetros tiene de apotema de la base 11 decímetros y me dicen que esto mide 26,4 entonces tengo que sacar de alguna manera este lado ¿cómo lo saco? por pitágoras tengo este triángulo interior esta la altura es 26,4 y el apotema de la base es 11 entonces puedo sacar le voy a llamar a esto también apotema del lado pitágoras 28,6 y ahora os conmino a que os aprendáis de eso mañana os voy a poner formulario me voy a tener que poner el examen y el formulario todas las fórmulas si no sabéis la fórmula difícilmente vais a hacer los ejercicios el área total es el área de la base más el área lateral y el área de la base es perímetro de la base por apotema de la base partido 2 y el área lateral es perímetro de la base por apotema del triángulo este o altura del triángulo después lo llamo apotema voy a llamar la altura apotema de la altura partido 2 o le llamo altura lateral lo voy a llamar como queráis siempre que os enteréis yo le llamo apotema altura y ya está entonces aquí sería área de la base perímetro 16 por 5 por apotema de la base 11 partido 2 más perímetro de la base otra vez 16 por 5 por el apotema de la altura que hemos sacado que es 28,6 partido 2 si os fijáis es lo mismo esto es lo mismo lo tenéis que multiplicar una vez por el apotema de la base y otro por el apotema de la altura estoy dando clases de programación por la tarde a los ingenieros y estamos dando estas cosas ¿cómo programa el ordenador? ¿para que calcule estas cosas? el ordenador una vez que está programado tarda milésimas de segundo en calcularlo la unidad muy importante ¿cómo son vuestros profesores? si no ponen la unidad ¿qué te hacen? yo yo es que a veces no la pongo muy mal venga gracias gracias